La necesidad que tenemos para sobrevivir con mis hijos y, pues, ¿qué más hacemos? La intención de tener una vida mejor para él y su familia es lo que motiva al señor Rosalío a soportar el calor y las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días para vender melones en un crucero de la ciudad. ¿Cuántas personas están colaborando con usted aquí en la venta de la fruta? Ahorita nomás yo y mi hijo. ¿Y cómo le va con las ventas? Pues ahorita, gracias a Dios, está bien. ¿Sí vale la pena aguantarse el calor? Pues, pues, sí vale la pena porque, pues, de ahí saco para comer. ¿Cómo se hace el día para mitigar un poco el calor? Pues, además aquí con agüita y un refresquito y me pongo aquí en la cara un procreador. A pesar del calor, en diversas avenidas y bulevares, durante el día se pueden observar personas que ofrecen diversos artículos como accesorios para vehículos, frutas y hasta mangas para cubrir los brazos de los rayos del sol. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó, es Saúl García.